Vamos a hablar ahora del cierre de la cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia y de la denominada foto de familia ya en el final, con demoras por haber tenido que tratarse puntos pendientes del plenario. A las 10 de la mañana, 10 minutos de hora de Colombia, los 31 mandatarios más dos representantes de gobiernos asistentes se ubicaron en la explanada San Francisco del Centro de Conversiones Turbay Ayala para que fuera tomada la tradicional foto oficial denominada de familia de esta sexta cumbre de las Américas en la que no hubo, repetimos, declaración final ante el veto de Estados Unidos a un artículo sobre Cuba. Luego de esta foto de familia que marca el cierre oficialmente de la cumbre, como estamos compartiendo, donde participaron en esta foto más de los 30 mandatarios que asistieron a esta cumbre. El cierre estuvo a cargo del presidente Juan Manuel Santos en una conferencia de prensa, se habló de Cuba y también de Malvinas. ...apoya la participación de Cuba en el proceso de las cumbres de las Américas y muchos de ellos manifestaron que debería iniciarse un proceso para que este propósito sea una realidad a partir de la próxima cumbre. Sobre la cuestión de las Malvinas, todos los participantes en esta cumbre han consignado sus posiciones de consenso en declaraciones emanadas de la Organización de Estados Americanos y en esta oportunidad el debate tuvo lugar sin modificar dichos acuerdos y la gran mayoría de países hizo un llamado para la solución pacífica de esta controversia.